Hola amigos y estamos de nuevo aquí en FIFA 18, claro que sí y bienvenidos a los nuevos que ni siquiera tenían ni idea que yo subía FIFA Pero es que últimamente ha crecido bastante el canal, muchísimos seguidores y no me ha quedado muchísimo tiempo para grabar Pero ya saben, si quieren que suba más FIFA por el canal, por favor vamos a reventar ese like si no están suscritos ¿Qué esperan para suscribirse? ¿Y qué tenemos el día de hoy? Bueno, para los nuevos, estamos jugando con millonarios en la Premier League Bueno, empezamos desde la segunda división, ya estamos en la primera y este es el equipo que tenemos Les voy a presentar a nuestro equipo, tenemos a Lautaro, tenemos a Falcao, Jimmy, Chará, Cardona, Izquierdo, Silva, Figueroa, Rivas, Machado, Angulo y Fariñez Ese es nuestro equipo titular, en la banca tenemos a Armani, Ward, Pirlo, Otero, Montoya, Lee, Mosquera Aquí tenemos el equipo en general, esto es prácticamente para los nuevos, para los nuevos suscriptores que están llegando al canal Y bueno, ¿y qué tenemos el día de hoy? Para no enrollarnos demasiado amigos Hoy tendríamos, hoy vamos a jugar dos partidos de la Premier, ¿vale? Tenemos, vamos a jugar contra el Wolves y contra el West Brom, ¿vale? Y estos dos partidos de amistosos internacionales los voy a saltar Como son internacionales, somos seleccionadores, somos entrenadores de la selección de Egipto Pero los vamos a pasar, o sea, no los voy a jugar porque son amistosos y pues la verdad no me interesa Así que para el día de hoy amigos tenemos dos partidos de la Premier, de la Premier League Así que va a estar bastante bien porque llevo muchísimo, pero muchísimo tiempo que ni siquiera juego al FIFA Ni siquiera juego al FIFA Aquí, vale, bueno, guardar plantilla no pasa absolutamente nada Eh, sí, llevo muchísimo tiempo que ni siquiera toco el FIFA Así que estos partidos van a venir bien para, otra vez, para calentar ¿Vale? Vamos a calentar y, eh, intentaré traer esta serie más seguido Porque me la están pidiendo bastante De todas maneras, muchísimas gracias por el interés Muchísimas gracias a los que quieran, a los que quieren que siga subiendo esta serie Y vamos a jugar con la titular, vamos a jugar con la titular Así este silba un poquito agotado A ver, a ver, cómo está la situación de los Santos lesionado Cuesta que también lo trajimos lesionado Tenemos a Zúñiga, Román, Bertel Hacemos un pequeño repaso por lo que tenemos Es que no sé si hacer algún cambio en este momento Vamos a dejar el equipo tal y como está No voy a realizar ningún cambio Y que comience el primer partido Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta Wolves contra Millonarios ¿Vale? Viene bastante bien para calentar, amigos Porque es que llevo muchísimo, muchísimo tiempo que no juego Aquí tenemos a Fariñez Y, bueno, vamos a ver qué tal nos va Ay, bien Fariñez, bien, bien Ay, qué golazo, por favor Edwin Cardona El que no falla de media distancia Qué golazo, no lo puedo creer, amigos Porque es que estoy muy, 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 muy mal Estoy jugando, bueno, muy mal no estoy jugando Sino que llevo muchísimo tiempo sin jugar Qué buena cómo aguantamos la pelota Pues ahí nos la llevamos Disparo de media distancia El arquero que falla Y qué golazo de Cardona Por favor, amigos, para abrir el marcador Y para empezar muy, 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 muy bien Este... Este video Ay, qué buena Fariñez En su segunda intervención del partido Eso es, concentradito Minuto 37 Y nos estamos acercando No, ay, ojo Muchísimos disparos Estoy disparando muchísimo de media distancia Pero por ahora sin mucho peligro En el palo En el palo En el palo Es que para los que son nuevos, amigos No hay día en un video De FIFA En donde la pelota no pegue en el palo Bueno, amigos Se acaba la primera parte Nada mal, no, nada mal Por lo menos vamos ganando Vamos a ver un poco Las estadísticas Vamos por encima Vamos por encima Un poquito por encima Tampoco la gran cosa Pero necesitamos el segundo Para asegurar el encuentro Atención Que su posición Voltea la Ay, amigos Buena jugada Esta vez Cardonita de nuevo Casi nos marca Un golazo Cerquita, cerquita Va a buscarlos Intenta Vale, vale, vale Bien, Fariñez Bien Vamos, Chará Vamos Y va para adentro Claro que sí Qué velocidad Qué velocidad Qué velocidad La que se manda Jimmy Chará Y marcamos el segundo Así estamos asegurando Porque esto es fútbol Y puede pasar cualquier cosa Qué velocidad Por favor Qué velocidad No lo detiene No lo detiene absolutamente nadie El arquero Que se queda Y gran gol Casi amigos Casi hice cambios Aquí Montoya Haciéndole un pase A nuestro juvenil Guard Y casi llega el tercero Ay, de nuevo Fariñez Angulo que estaba perdiendo Una pelota Por favor Si ven Es que esto es fútbol Y nos podían haber empatado Está incluso el arquero Buscando Aunque sea Un solo gol A ver si en el Contragolpe A ver si en un Contraataque Podemos marcar Podemos marcar Ay, no nos da tiempo No nos dan tiempo Pero bueno Nos llevamos el partido Estamos jugando De visitantes Así que Nada, nada, nada mal Eh Así que lo que vamos a hacer Es adelantar los partidos Los dos partidos amistosos Que tenemos De Con Egipto Y ya vuelvo Con ustedes Bueno amigos Estamos aquí de vuelta Buenas noticias Porque Matías de los Santos Se recuperó Y Eh Pero todavía No hay que dejarlo jugar ¿Vale? Todavía no hay que dejarlo jugar Porque tiene que terminar De recuperarse Para que recupere Su titularidad Y bueno Tenemos también Buenas noticias Porque continuamos En la primera posición En la primera casilla Seguidos por el Manchester United Si no estoy mal Ya jugamos contra ellos Y nos ganaron O sea Nos destrozaron Porque tienen un equipo Brutal Pero no pasa nada Porque nosotros Hemos cumplido Ganándole al resto De equipos Así que vamos a Conservar el liderato Jugando este Partido Vamos a ver Que alineamos Vamos a hacer Algún cambio Podríamos meter A Otero Vamos a meter A Otero Como titular Por Falcao Y vamos a dejar A Montoya ¿Vale? A Montoya Por izquierdo Que izquierdo Ha estado Como regular ¿Vale? Aquí tenemos A de los Santos Que o sea Puede jugar Pero Puede que lo metamos A jugar Y se termine De lesionar Peor Así que hay que dejarlo Que se recupere Al 100% Así que por ahora Yo creo que esos son Los dos cambios Que tenemos Sí Yo creo que por ahora Esos son los dos cambios Así que comience El partido Bueno amigos Vamos a terminar El video Del día de hoy Jugando contra El West Broadwich ¿Vale? En la Premier Tendría que ser Un partido Que ganemos Para que sigamos En el liderato Además que vamos a jugar Con nuestro público Encuentra espacio Menudo pase Esto puede acabar en gol ¡Ay! Martínez Como te lo vas a comer Gran jugada Gran, gran jugada Y lo han perdido Podría haber una buena ocasión Si la anchura ¡Ay! En el palo Otra vez No puede ser No puede ser ¡Ay! Se la devuelve Vaya Prueba suerte ¡Ay! Que paradón Montoya Pero aquí bueno Le pegamos con la derecha Pero casi Bien, bien, bien Tranquilidad para Fariñes Por ahora no le han dado Un gran disparo ¡Qué bien filtró! ¡Mi madre! ¡Vamos! ¡Chara Otero! ¡Eso es! ¡Qué buena! Es que estábamos llegando muchísimo Lo que hacía falta Era el golecito Bien, 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 bien ¡Qué bonito gol! ¿No? Ahí Otero Otero Chará Chará Otero Y Buena definición Es que son muy rápidos ¡Qué buena! ¡Qué buen gol! ¡No! De nuevo Montoyita Que no puede Media distancia Bueno amigos Se acaba la primera parte Sin mucho peligro Para Fariñes Nosotros hemos llegado Bastante Hemos llegado Bastante Bastante ¿Vale? Aquí tenemos las ocasiones Diez tiros a puerta Bueno Diez tiros Cinco a puerta Y tenemos la posesión Pero bueno Hay que marcar rápidamente El segundo ¡Ay! ¡Qué golazo Martínez Lautaro! ¡Qué bien! ¡Qué golazo Por favor! Este también Que es una Es una Es que Es muy prometedor Es un jugadorazo Aquí en el FIFA No Y en la Vía Real También es un jugadorazo ¡Qué pepo! ¡Oh! ¡Qué golazo! Por favor ¡Qué peligro tiene! ¡Va! ¡Ay! Ya lo iba a celebrar Chará Por favor ¿Cómo te vas a comer eso? ¿Cómo te vas a comer eso? Chará Vale Lautaro Vamos a marcar Sin problema Tenemos El tercero Amigos Ellos ya están Todo Al ataque Nosotros Sin problema ¡Qué contragolpe! ¡Qué contragolpe! Que nos marcamos Facilito ¡Oh! ¡Qué pasesote! Y gran definición Aquí dudé Aquí dudé un poquito En la definición Pero no Él no va a fallar Él no va a fallar Así que Siete goles ya Tiene con nosotros En la Premier Si efectivamente ¡Qué buena vista Tienes! ¡Eso chuta! ¡Uy! Bien 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 Y de nuevo Farine Nos vamos a ir Sin goles En este capítulo Así que Bien 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 Bueno Sin goles Recibidos Porque Marcamos bastantes goles Jugamos bastante Bastante Bien Y finaliza El encuentro Vamos a continuar En la primera casilla En la primera posición Ganamos Ante nuestro público Nada Nada mal Tenemos Un equipazo Así que Bueno amigos Hasta aquí va a llegar Este video Ya saben que Si quieren más de FIFA Por el canal Vamos a reventar Ese like Si no están suscritos ¿Qué esperan para suscribirse? Y tenemos Hoy Tenemos problemas Porque el siguiente partido Creo que es de la Champions Y Tendríamos que ganarlo Esta es la Copa de Campeones Sí Aquí tendríamos Tenemos que ganar Sí o sí ¿Cómo? No sé Pero tenemos que ganar Esto es de la Champions Así que Si quieren ver este partido A reventar el like Si no están suscritos ¿Qué esperan para suscribirse? No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima